qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo esta vez les presentamos de rancho el amate este que queda en el occidente de la república allá por metapan así que por los amigos que tengan ahí cerca o usted que vive en eeuu le gusta uno de estos ejemplares que van a ver de la raza guir bueno y de otras que aquí se van a mostrar y se van a decir algunas reseñas pues pueden hacernos llegar ahí la información malanga no porque la mera nana comparada con la malanga es como no es como la patita contra la coca esta es una troca comparada a la otra rosita rosita como siempre la vaca lechera esta es difícil de encontrar si es muy la colombiana y esta fina pero siempre se le vayan esto es lo que nos traigo a la vizcala de guanayar bien subiendo subiendo que la subara todo aquí sí pero como el nombre en el nombre en el nombre y y y y y y y y y huevos no te va a dejar no, no coca anisa 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 se graba coca la zanahoria hija del mero fardo sigmutum que lloya de la famosa hacienda las margaritas de san miguel el salvador una de nuestras consentidas meramente una de nuestras joyas vaca con acercando a los siete meses de parida está ya dando una lactancia de unas doce botellas al día sin ternero ya completamente destetado de recién parida llega a una lactancia de unas de un promedio de veinte botellas al día aquí aquí tenemos la famosa la torruga pionera de nuestra finca aunque los llegó algo viejita todavía está produciendo vaca con ocho meses de parida la cría ya destetada vendida incluso entonces ahí ya está haciendo un depósito tremendo hija del famoso zanzao llega de la finca el jirú de costa rica luego llegó la finca el triunfo de la familia aventura de la familia aventura y hoy está acá en metapan floreando truga me y y y y y y y y y muñeca muñeca nieto de jaguar en vaca teatro hija de la muñeca tremenda hija de lau hija de lau muñeca hija muñeca muñeca ¡Suscríbete al canal! No, porque la mera nana comparada con la malanga es como la patita contra la coca. Esta es una troca comparada a la otra. Rosita. Rosita. Como siempre, la vaca lechera es difícil, ¿está? Sí. La colombiana ya está fina, pero siempre se le da la... La colombiana ya está fina, pero siempre se le da la descarga de Buenayar. Bien, estoy subiendo. Subiendo. Aquí sí, pero como el nombre... Comendio. Comendio. Alisson. Sí. Aquí. Cope, cope. Cope. Lejos no te la dejar, ¿ve? No, no. Cope. Cope. Anica. 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 La zanahoria Hija Del mero fardo Sigmutum Que lloya de la famosa Hacienda Las Margaritas de San Miguel El Salvador Una de nuestras consentillas Meramente una de nuestras joyas Vaca con Acercando a los 7 meses de parida Estaba ya dando una lactancia de unas 12 botellas al día Sin ternero ya Completamente destetado De recién parida llega A una lactancia de unas De un promedio de 20 botellas al día Gracias por ver el video